qué pasó cómo están amigos aquí con otro vídeo ahora con el cazador estamos haciendo estoy haciendo el evento de luna nueva de las brujitas estoy yendo modo rápida igual estoy en sanguinario me está costando un poco matar pero pero bueno si puedo en esta ronda ya termino estoy usando esencias azules porque no tiene mucho daño este cazador y estoy usando un poco de crítico de remedio de crítico y tónico de presión de crítico igual esos son mis stats o sea que con esto puedo matar pues no también el boss pero si lo puedo matar me batalla un poquillo pero si se puede bueno les dejo el vídeo para que vean y nos vemos en un ratito ahorita les hablo no 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video!